Buenas noches, bienvenidos a En el Aire, perdonen, disculpen, esta introducción nueva para nosotros, porque normalmente es algo ahí pegó el rollo, pero es que nos ha dado por cenar, como, ¿sabes qué ha pasado? Que ha habido gente hoy tan, tan, tan buena y en tanta cantidad que yo no sabía cómo hacer. Y a Fer le ha dicho, pues cenamos todos juntos. Son Reyes, Sevilla y Alberto Chicote y Romero, que ya viene de serie. Yo he cenado, ¿qué tal habéis cenado? Muy bien, muy bien. Pues yo... Bien, 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 pero que esto habrá que desalojar. ¿Qué vas a hacer el monólogo ahora? Tienes que sacar que ha cenado fuerte, se ha cenado mucho. Me gustaría una rodaja de melón para apagar el cigarro, que eso es muy de... También, también es verdad, apagar cigarros en comidas, ¿no? Para apagar el cigarro. ¿Pero ahora qué vas a hacer el monólogo? ¿Para un día que nos juntamos? ¡Eso es el monólogo! ¡Eso tiene que ir ahora! Luego voy, luego voy, sí, ahora voy, sí. Un cubata, ¿no? O sea, que es verdad que seas un cubata ahora. Tampoco te líes ahora de con prisas y nada, que... No, 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 sí. Prisa no hay. Claro. Este estaría el mejor momento de la vida contando otros, no muchos más. Es decir, sobremesa. ¿Casi mejor que comer, chicote? ¿O qué? Pues a ratos sí, no te creas, ¿eh? No, no, yo prefiero. En algunos ratos es bastante mejor que comer, pero... Pero bueno, si estás así de buen... No sé, bueno. Sí. ¿Tú has comido alguna vez? Si me ponen eso tuyo, no me gusta. Toma, toma, toma. No, no, que no quiero, que no. Te he aprobado y lo... Es que es barato, me dan el barato a mí. Oye, chicote, ¿este es el sitio más raro donde has comido? No. ¿Y cocinado? Uf, no, 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 no. El sitio más raro, más raro para cocinar, más raro, más raro. Cociné una vez en Lofoten, en el Círculo Polar. ¿Perdona? Lofoten. 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 Sí, se llama así, no, 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 el Círculo Polar ahí. Lofoten. Lo tengo que cocinar en la calle, pero como a... Bueno, en la calle no es calle, no es un sitio allí lleno de nieve y tal. Lo foten. Lo foten, sí, sí. No hay calles. Lo foten en temporada. Lo foten en temporada. Sí, sí, sí. Pero como a 25 bajo cero o algo así, ahí hacer unas cogochas al pilpil, me acuerdo, de Bacalao. Sí, pero era un reto, era una... No, era un rollo de que íbamos allí a pescar Bacalao y tal y nos dio por pisar y lo montamos allí. A lo mejor lo foten en un sorbete vale, ¿no? Para que te hagan la idea, allí las cosas cuando las quieren enfriar, no las meten en la nevera, las sacan a la calle. Eh, Reyes. Dime. Reyes. Tiene un celebrity, Chicote, ¿eh? Sí, sí. Tiene varios. Ahí no te has metido nunca. Qué buen celebrity tiene. Tú te has metido nunca dentro de Chicote, ¿no? No me he metido nunca dentro de Chicote. Pues cabes, ¿eh? Cabes. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Te lo digo en sobremesa. No te lo preguntaría nunca en una entrevista, joder. La noche acaba de empezar también. No, pero me encantaría. ¿Me encantaría? Me encantaría. Sería el broche ideal a una después de cenar, ¿no? No, pero es verdad. De estar dentro de Chicote. Dos copas más de vino, ponle, ponle. Pero seguro que Alberto está pensando, me va a caer un día de estos, ¿no? Eres un personajazo ahora, tío. Pues igual, no lo sé, hombre. Es un honor. Es un honor enorme por parte de Joaquín, fíjate. No se puede pedir más. Hombre, desde luego, o sea, más o menos sería, hola, soy Chicote. Así empezaría. Así empezaría. Vale, 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 vale. La presentación. Vale, vale, claro, claro. Claro, claro. Pero ¿cómo? ¿Qué don tienes, cabrón, para pillarlos ahí? Sí, 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 sí. Ella es la esencia del personaje. No, ya, más que no te equivocas, porque si soy Chicote, te dicen, hostia, es. Bien explicado, es un genio, es un genio. No te da que pensar que vaya a ser otro genio. Bueno, chicos, pues la cosa es que ya ustedes también, amigos que están en casa, que supongo que han cenado, porque si hasta ahora no han cenado, también tienes un pequeño problema, o no tienes hambre, puede ser las dos cosas. Hoy está Alberto Chicote, con el que vamos a hablar, luego están Sevilla y Reyes. Vamos a ver un fragmentito del montaje. Es que ya lo he visto, ¿no? No lo has visto, no te engañes. Y me acabo de ser bien, que tantos son. Y luego, espérate. ¡A Miguel! ¡A Miguel! Y luego vamos a hablar un poquito también con ellos. Y nada, yo, si no nos importa, pues yo a lo mío. Yo estaría todo el rato aquí con vosotros. Venga, va, que el metalenguaje me da ardores. Pero me voy para allá, ¿vale? Sí, ¿no? No te vayas muy lejos. No, aquí detrás, ¿no? Sí, sí, con tal, este es en la zona de seguridad del polígono. Es decir, que dentro de un momento hablamos, ¿vale? Vale. Y a vosotros también. Gracias, chicos. Hasta ahora. Gracias.